Hola mis queridos amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal, mi nombre es Daniel Argento y hoy vamos a hacer una maratón de partidos Sí, estamos en las eliminatorias para el Mundial de Qatar de 2022 Hoy hay partidos muy buenos, todos el mismo día Vamos a arrancar primero con Chile-Venezuela Tengo una gran comunidad de amigos chilenos y amigas chilenas que me miran en mi canal de YouTube Así que dije, qué buena oportunidad para reaccionar justamente al equipo de su país, ¿verdad? Va a jugar Chile-Venezuela, yo voy a hinchar por Chile en esta ocasión Bueno, el fantasma hinchará por Venezuela Nada, mentira Nada, bueno, vamos a hacer que ando el partido, ojalá que esté bueno El partido anterior no lo pude reaccionar, pero lo vi y estuvo buenísimo en el anterior partido de Chile Después vamos a hacer con el partido de Uruguay-Brasil Que va a estar muy bueno también ese partido Tiene mucha onda, dos equipos muy buenos, con mucha garra Bueno, los brasileños ya sabemos que tienen ese toque de show bonito Y los uruguayos tienen la garra y el talento también de Uruguay No nos olvidemos que son los primeros ganadores de la Copa del Mundo Después de eso, ¿quién sigue? ¿Quién sigue después? Después sigue Argentina versus Perú en otro partido Que nada, va a ser difícil, va a estar complicado Así que vamos a ver todos esos partidos Y ahora vamos a arrancar por el primero, ¿no? Por Chile-Venezuela Así que espero que les guste el video Recuerden que tienen que suscribirse a mi canal si no están suscriptos Miren el contenido que tengo para ustedes Tengo de todo, de reacciones de fútbol, de reacciones musicales Videos tutoriales, tenemos video blog Tenemos para lo que ustedes quieran ahí un video Es así, y si no me lo piden Allá vamos a ver el partido que no me aguanto más Me compré todo, compré a mí, mirá Esto me compré Un poquito de todo para ver el partido Me traje un Binardo, pero me parece que arrancó con un Fernando No sé, es una tarjeta que me parece papi Ahí está Está bien, no le queda otra Porque si no No le queda otra Me agarró una mano y le quedó Pero entró limpito ¿Entró limpito? ¿Qué pasa Chile? O sea, tipo Este no es el Chile que yo vengo viendo No es el Chile que venía viendo Bajo ningún punto de vista Están Con un ataque muy vulgar Una defensa muy floja ¿Qué le pasa Chile? ¿Se contagió en la Argentina? ¿Eh? Vamos chicos Este no es el Chile que yo venía viendo Muy solo, muy solo ¿Qué barboludo? Salió la jugada, salió un tiro libre ¿Me estás jodiendo? Entró atrás el jugador que va el tío Cualquiera va Dale, dale Dale, chile Mandala, mandala para adentro Mandala para adentro Uy, que linge le quedó Dios boludo Igual no me lo banco Pero bueno Es muy buen trantero el chabón Mirá como la metió Que bien Bien, bien ahí empatando Chicos, bien ahí empatando Sí boludo, mirá El tío sorría Mirá Y Vidal no te perdona Cuídate ¿Qué? El peor rebote Tuqui ¿Qué? Anda a buscarla No sé Sí, pero boludo Vidal es goleador La concha tuya ¿Qué están viendo en el bar? ¿Qué están viendo en el bar? Vamos a tomar algo el bar ¿Qué te pasa? ¿Qué es esto de recursos, loco? Marcelo también están mirando Está Viste vos Y dice la falta Muy bien Muy bien Herrera Y le comienza la jugada Toca la pelota Es cierto Después lo pisa No veo Sí Pero bien falta De lo que pasa allá Y que toca la pelota Y toca pelota Y se lleva todo Arrastra todo Arturo Después va a recuperar la pelota No me gustó la vida de Caño No, no Además Y Ángel Herrera Lo hace por qué Creo que en la jugada de Caño No, en la jugada de Caño Vidal fue Fue en el pie mal Pero no se la pegó Se sumió la pinta No, no Y la segunda Que fue falta Para mí no fue falta La que cobraron falta Para mí no fue falta No fue falta No fue falta Bueno, eso es lo que a mí me gusta de Vidal Es muy calentón, boludo Dale ¿Qué te pasa, boludo? No te jodas Para mí eso fue una boludo Me quedaron los pies Chico Cierren la entrada Porque está en torno a Puerto Grado ¿Eh? Uy, boludo Estoy notando muchas similitudes Después del juego de Chile Con el de Argentina Uy, boludo Las tijeritas que te perdiste Papá Las tijeritas que te perdiste Que se han empezado a juntar por derecha Y dice como es el pro delantero Arturo Venga, pelota para Menece Levanta, levanta, parecidos Se te apagó Otra vez que hay que Menece Se viene atacando Chile que vive Menece ¿Cómo la bajó hace pibes? Ay, boludo No, no Uy, boludo Uy, boludo Muy atrás Muy atrás para Lotero Picando Sotelto Acá de este lado machis Acá de este lado Se lo pensó no machis Va Sotelto Ya lo vio Sotelto Cambió machis Yo no Ay, qué maquina Bajaste pibito Por Dios Cómo la perdiste, boludo No te la puedo creer, boludo No te la puedo creer, chabón Gol De Venezuela, de Venezuela De Venezuela De Rondon Habrá que ver la posición de Sano Vamos a buscarla 36 minutos 2 a 1 Riva el seleccionado de Venezuela Y los goleadores Podrán estar Lejos de su mejor estado de forma Pero siempre merodean en gol Ahí estaba Saromón Rondon Para aprovechar Al gol que le vio jugar Todo el partido Termina dolorido Sotelto Sotelto A ustedes les parece Luego que Venezuela Vino a hacer una temporada Malísima Y junto con Chile Vino a abrirse Chile ha tenido Una muy mala Actuación de sus dos Marcadores centrales Arreglando todo el partido Y no en esta Situación Exclusivamente Una hora cuando los favores Como Vidal Como Alexis Sánchez Tienen que imponer en el partido ¿Cómo la tienen con el taco? ¿Están locos? Ha seleccionado Vino Tinto Ha ganado bien Bueno Terminó el partido De Venezuela Chile Para mí No mereció perder Chile Si bien No jugó para nada bien No es un Chile Estamos acostumbrados a saber jugar No mereció perder Para mí Tendría que haber metido un cambio A Vidal en el segundo tiempo A la mitad del segundo tiempo Tendría que haberlo rajado Pano rajado Cambiado Pido el cambio Porque se notaba Su cansancio Si bien es un jugador Con un gran talento Y que siempre voy a tener en la cancha Por ahí no sé Hubiera preferido De meter a alguien Con más energía Alguien joven Por ahí que corra un poco ¿Viste? Para que meta la presión ahí arriba Tiene un problema grande En la defensa Chile Eso lo he demostrado El arbitraje Para mí fue bueno Más allá de que sea Argentina un árbitro Para mí fue bueno el arbitraje Lo lindo de que haya ganado Venezuela Es una linda noticia Para los venezolanos Que la verdad es que no la pasan Para nada bien Venezuela está bajo una dictadura Todos lo sabemos No es una novedad Me pone muy triste Por lo que es un pueblo Tengo un montón de amigos venezolanos Que realmente no lo están pasando bien No me gusta eso Y también me pongo mal Por todos los venezolanos Que se vinieron a vivir a Argentina Que ahora están viviendo acá La crisis de acá Que es un garrón también Pero bueno Nada Les mando un beso muy grande a todos Gracias por seguirme Por estar en mi canal No olviden que ahora vamos a ver Brasil-Uruguay Alto partido Loco Alto partido Así que vamos a empezar Nos vemos en el próximo video ¡Wow!